Y... Listo. Ajá, por fin terminé. Solo falta poner los nombres. Alicia Cotito. Kurt del Águila. Juan Gabriel González Pachas. ¿Qué ha dicho? Juan Gabriel González Pachas. No, no, no. El nombre que dijiste antes. Kurt del Águila. ¿Quién es ese, ah? Hola, güey. ¿Y? ¿Cuándo te casas con mi vieja? ¿Quién es ese chico? Shirley, por favor, tengo que entregar mi trabajo y es mi nota parcial, ¿ya? Por favor, Johnny, dime quién es ese chico y te juro que no te molesta más. ¿Para qué quieres saber? Porque es mi destino. ¿Tu destino? Eso no importa ahora. Por favor, dime quién es el ave robusta. ¿Qué ave robusta? ¡Kurt del Águila! Es un amigo de la universidad. ¿Es el vago? No, no es el vago. Entonces, ¿quién es? Shirley, no lo conoces. Pero, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Tiene enamorada? ¿Tiene carro? ¿Tiene plata? ¡Por favor, Johnny, quiero saber todo! Shirley, ya, no tengo tiempo, ya, no molestes. O me dices, ¿quién es Kurt del Águila? O te quedas sin trabajo parcial. Hermanita, no te juegues así. No desconectes la laptop que soy sin batería. Por eso mismo, Johnny. Si no quieres perder tu trabajo y sacarte cero, en este momento me vas a decir todo lo que sepas acerca de Kurt del Águila. Ya, 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 ya. Está bien, está bien, está bien, está bien, Shirley, ya, ya, ya. No seas mala, pues. Escúchame, la laptop está sin batería y el disco duro está mal logrado y solo puedo guardar información en el USB. Y mira, mira, el USB no está conectado. Pues, seis mil ochocientas noventa y nueve palabras, Shirley. Por eso mismo, Johnny, tienes todas las de perder. Así que habla de una vez y dime todo lo que sepas acerca de Kurt del Águila. Ya, 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 ya. Te voy a contar, Shirley, ya, está bien, pero, pero no desconectes, pues, ya, ya. Déjalo, déjalo, déjalo. Sí. Ya, 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 ya. Ponlo en el piso, pues, no seas mala. Ponlo, 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 ponlo. Ya, 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 escúchame. Kurt del Águila es el chico que pensé que me habías arruchado el piso con Alicia. ¡Ay, eso no me interesa! Dime si es guapo. Eso yo no puedo decírtelo, no soy mujer. ¡Ay, Johnny, por favor, solamente quiero saber cómo es él! Bueno, Kurt del Águila es... Bueno, sí, es guapo. Tiene porte. ¿Y tiene plata? Eh, sí, 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 porque nunca lo han sacado del salón por no pagar la pensión. Además, creo que su familia se dedica a la minería o algo así. No recuerdo. ¿Y tiene carro? Sí, creo que sí. ¿Y tiene novia? No, creo que no. ¡Ay, perfecto! ¿Perfecto para qué? ¿Para mí? Perfecto para ti. ¡Ay, ay, se me descargó otra vez esta cosa! ¡Carbaquera! ¡Mamá, no! Mami, te digo buenas noticias, ahora vamos a conversar. A ver, canta, paparita. ¿Qué tanto chida tu hermano? Eso no importa ahora, mamá. Lo importante es que ya sé quién es la verdadera A de Augusta. ¿Qué? ¿La verdadera A de Augusta? Sí, abuelita, la verdadera. Y no es un pollo gordo como estábamos pensando. ¡Ay, gracias al cielo, bendito sea! Entonces, ¿quién es? Es un amigo de Johnny de la universidad. Su nombre es Kurt del Águila. Abuelita, todo concuerda con tus pronósticos. La K de Kurt y el Águila es considerada una ave robusta. Es el pájaro que estaba buscando. ¿Y viste que es compañero de estudio de tu hermano? Un momentito, un momentito, ¿ah? No, a ver. ¿No será el vago ese pastrulo? Ay, no, mamá, no es él. Ah, felizmente, ¿ah? Porque para mi hija ese vago no me gusta. Entonces, ¿quién es ese compañerito, compañerito? Lo más importante. ¿Tiene fichas? ¡Sí! ¡Muchísimas! Su papá trabaja en una minera internacional. Y le pagan el sueldo con lingotes de oro. Además, tienen una mansión en Surco. Y tienen casa de playa en Asia y punta sal. Además, también tiene un carro del año. Es churrísimo. Y lo más importante está... ¡Solterito, solterito! ¡Chumba la casera! Oye, qué lindo, qué lindo. Con un yerno así, yo tengo la vida hecha. Y voy a tener más éxito que la fingidasa. ¡Chumba la casera, la nicolandera! ¡Chumba la casera, la nicolandera! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya, ya, ya, ya! Un momentito, un momentito. Siéntate. No podemos cantar victoria antes de jugar el partido. ¿No? Tenemos que ver si toda esa maravilla es verdad. ¿Qué les parece si hacemos una tiradita de cartitas? ¡Ah! Eso me gusta. Sí, eso. Eso te gusta. Ya, ya. A ver. ¡Ah! Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! , no, no! el hecho que no tiene parte abre cadabra abre cadabra veo veo, veo, veo abre robusta la K ahí está la K la universidad veo, veo, veo ¿qué ves? ¿me la sabí? sí, 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 sí te veo a ti te veo a ti ¿y estoy bonita? ¿qué dije? ¿cómo voy a ver en el futuro? cállense que no me dejan concentrar veo ahí está su carro bonito, bonito pero no es del año la casa pero no es una mansión no tiene casa en la playa no hay, ve no hay, no hay a tu abuela no se le escapa ni una bueno, tal vez exagere un poquito no bueno, lo importante que esté pretendiente es mucho mejor que pollo gordo por donde lo mires ah ahí está una chica una chica una chica ¿tienes enamorada? no pero esta chica lo acosa lo persigue ¿mj? tiene que apurarte sino esta te lo saca hijita te lo saca tienes que conocer a ese chico ya para allá ¿no? 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 Gracias por ver el video.